Bueno, vamos a subir a la torre Aquí, vale Aquí no podía ser tan difícil, tío Es una torre, ¿sabes? Entonces tienes que encontrar la zona por la que subir Vale Vamos a activar esta torre de radio Y... Y... Y al doctor Bueno, pues no sé, pues al doctor iremos a verla ahora A ver si encuentra la forma de ir a verla Vamos a subir Jason, dale Bien Vimos Vale, creo que arriba ya Tenemos A ver, mirad, aquí arriba ya que estoy voy a aprovechar Vale, tendré que bajar por ahí y dar toda la vuelta No sé si encuentro algún coche por ahí Tengo un cartel más grande para llevar más dinero Sí, 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 ya me he enterado de lo del dinero Me he enterado, pero voy a ir a hablar con el doctor para que me haga un... Un guardado ahí, ¿vale? Para que tenga el viaje rápido disponible Vamos a hacer eso Muy bien, zona descubierta Bueno, esto de que te vaya enseñando todo lo que hay en esa zona Pues tenemos dos opciones de tirolina Una para allá Mira, ahí hay un bote Una lancha Ahora gratis en las tiendas El AK-47 Vale, vale, vale Sé que me he tirado antes de tiempo Si os he aguantado hasta el final Hemos tenido probablemente un problema Creo que están aquí mis amigos los piratas Creo que no haya ninguno detrás, ¿eh? Creo que no Creo que no, creo que son solo estos dos Que van a morir Ya Luego Bueno, aquí dentro, ¿no? No Vale, pues Me llevo, me llevo la lancha Me la llevo Gracias Tengo una cartera más grande Vale, pues voy a dejar de saquear Porque si tengo una cartera más grande Pues No hay nada que hacer Necesitamos matar a un cerdo Ya buscaremos un cerdo Pero ya gastaremos dinero en armas Hasta entonces No voy a saquear a nadie Voy a meter esto todo lo que pueda En tierra Y eso que me quito de De moverme Una casita ahí No me parece que haya Pues toca subir Toca subir Y toca subir a pata Entonces Toca subir a pata toda esta montaña Porque el coche por aquí No va a ser que nada Oh No, espérate Espérate que no veo una mierda ¿Cómo estoy yo de vista? No, parecía un coche Es un coche ¿Me sale a la venta de cogerlo? No sé si puedo meter el coche por aquí Voy a subir a pataña Vale No parece que el coche puede venir por aquí He estado la valla esa bastante cerrada He dado toda la minta de que esto había que hacerlo a pata A pie O sea, me lo da casi la que tiene aquí el doctor, ¿no? No sé quién es el doctor este Pero me lo da casi también lleva Ya está Vale, mansión Claro, claro Mansión del doctor Y el heart Conocio eso Relo mención, mención No sao Aquí entro Aquí me acabo de coler ¿Esto sirve de tienda? Y esto sirve de tienda Si esto sirve de tienda Vamos a hacer las cosas bien, ¿no? Sando el asalto Azalto Hakk-47 Lo puedo personalizar, a ver Excesorio disponible Si le puedo poner una pintura Bungle profunda Rayas, negro, fuego, jungla, tierra seca. Hombre, uno de jungla... Vamos a comprar uno de jungla simplemente por gastar un poco de dinero. No lo hago para otra cosa. ¿Hay rifles de francotirador? ¿Tengo dinero? No. De hecho es que no tengo capacidad para poder comprar algo de estos. Armas especiales... ¿Esto qué es? Reparación. ¿Obtén qué quiere decir? ¿Que ya está obtenido? Pistola de bengalas, arco recurvo. ¡Uh! Recupra el arco. ¿Cuántos son suficientes? Joder, sí, es verdad, que acabo de gastar en la pintura de mierda. Pues nada, mira, así nos vamos a quedar. ¿Puedo vender cosas? Objetos ha quedado 26 de 32, que son los que me caben ahora mismo. ¿Tú se ha recomendado vender? Vale, todo el... ¿No os he recomendado todo esto es vender? Casi todo. ¿O no os he recomendado que casi todo es vender? Vender, vender... Vender, era 925. 925 me voy a llegar, ¿no? Sí, ahí lo tenemos. 925. Déjame el arco. ¿Para qué el arco? Que el arco en Far Cry es... Lo más mítico que hay. Accesor compatible es uno máximo. Mira el punto rojo, mira el francotirador. A ver. Vale, me voy a ponerlo como arma secundaria. Puedo llevar ya dos armas. Y no puedo comprar ahora mismo nada. No voy a comprar nada. No voy a comprar nada más, pero tenemos el arco. No sé si me han dado flechas, pero bueno. Ahí lo tenemos. Todas bananas, ¿no? De lejos parecía que estaban mejor hechas, ¿eh? Es como estando cerca. Pero sí, muy interesantes ahí esas bananas, tío. Hablando de bananas... Tengo hambre. Tengo hambre. ¿Ves algo que te apetezca? A mí me gustan las rojas. Las moradas te ayudan a pasar los días grises. Todas son excelentes, la verdad. Las amarillas, no, no las tomes. Seguramente te maten. La mezcla aún no está bien. Dicho esto, soy el doctor... Earnhardt. Y aquí estoy. Sí estoy, claro. Yo soy Jason. Denise me dijo que podrías ayudarme, que encontraste a uno de mis amigos. ¿Uno de tus amigos? Más tarde... voy a destilar una remesa. ¿Qué? Ah, ¿te... ¿Te referías a la chica? A Daisy. Ah, pero era Daisy. Pensaba que me estabas hablando en clave. ¿Dónde está? Pues está en mi casa. Aquí. Ojo, vamos a ir a ver a Daisy. Que, bueno, pues era una de las que venía en el grupo. ¿Ah? Está ardiendo. Sí, por supuesto. Cuando la encontré, se había cortado en el brazo, lo que por sí solo no es preocupante. Pero también... atravesó un campo de... anti-aris toxicaria. El árbol de lupas. Un látex muy venenoso. Llevo administrándole antídoto... cada hora. Me temo que puede necesitar otra dosis. Acabo de comprobar la caja. Está vacía. ¿Dónde puedo ir a por más? Tú trae un par de setas de la cueva y todo irá como la seda. En los acantilados del oeste. Búscala. Gracias, doctor. Siento las prisas. No pasa nada. La chica debe vivir... por los dos. Tenemos que ir a por setas a una cueva. O sea, acantilados del oeste. Setas en las profundidades. Vale. ¿Dónde voy? Pues en ese momento a bajar la montaña esta, que no es poca cosa. ¿Puedo coger esa tirolina? Sí. A ver, se va a coger la tirolina. Hombre, es bastante más cómodo para bajar, ¿eh? Tenemos otra tirolina aquí. Sigue, sigue. Estas tirolinas en cadena me gustan, ¿eh? Lo que no me gusta es que después voy a tener que subir. Pero estas tirolinas en cadena... me han quitado bastante trabajo. ¿Eso es un tiburón? ¿Eso por qué pregunto? Sí, es un tiburón. Sí, es un tiburón. Le he tenido que nadar más rápido. ¿El tiburón qué? El tiburón parece que se aleja. ¿No? El tiburón se aleja y yo me meto en la cueva. Con Marina. El doctor podría haberlo dicho. Ojo. Vale, en busca de una entrada a la cueva. Eso lo hemos hecho ya. Explora la cueva en busca de las setas. Por aquí, hombre, entiendo que no habrá enemigos. Quizá hay algún animal, eso sí. Quiero que este doctor loco sepa lo que hace. Sí, el doctor tiene... Tiene un toque así... Loco, eh. Salto de fe. ¿Ojo? Pues ahí... Allá que vamos. Salto de fe. Vale. Pues... Voy a dar un trofeo, tío. Esperaba un trofeo o algo por el primer salto de fe. O sí, o sí. Llevo el arma porque creo que con esto... Voy a atacar mejor a... A un posible animal que me salga. El arco sí, le pegas un flechazo. Pero si no lo matas a un flechazo... O si fallas el flechazo, te quedas muy expuesto. Lo suyo sería una escopeta. Pero no tengo. Bueno, mira. Vamos grabados. ¿Qué cajones? Va drogadísimo Jason. Esto es nuevo. Sí. Ya vale. Tampoco lo he doblado mucho, eh. Esa era la voz del doctor, ¿no? Vale. Empieza la fumada de Far Cry. Empieza la fumada de Far Cry. Bueno, 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 bueno. ¿Quién es esa? ¿Es de DC esa? ¿Y qué pasa con el resto de nuestras vacaciones? Pensé que podríamos hablar esto como adultos. Lisa, estamos en Bangkok juntos y me vuelve loco lo hermosa que eres. ¿Queréis que os separe, como hice con vuestros amigos? Le prometí a papá que cuidaría de vosotros dos. Riley es tu hermano pequeño. Tú eres tu gente. Jota, ¿vendrás a mi graduación de piloto el mes que viene, no? Perdona, estoy ocupado. Madre mía, las fumadas de Far Cry. Doctor Erhard. Tu pronuncia, Erhard. ¿Qué tienes miedo? Eres un crack con la pistola. Pistola. Las setas. Setas y las fumadas que nos estamos pegando. Far Cry siempre ha tenido este toque, eh, de pegarse unas fumadas brutales. El tema de drogas le va mucho, eh, a los creadores de Far Cry. Joder, has cogido una setita de otra, ¿no? ¿No tenías más botes? ¿No te caben el bote dos? Bueno, se ve los he hecho de día. Increíble. Vale, vámonos. Con todo el tiempo que ha estado aquí, igual se ha muerto ya, eh. No le había dado la dosis de antídoto. Ojo, eh. Pero es que se estaba haciendo de noche, eh. Y ahora es completamente de día. Igual eran... Igual eran las ocho, ocho y media de la tarde, y ahora son las doce de la mañana. Perfectamente podría ser, eh. Madre mía, más fumadas, tío. Bueno, pues hemos descubierto que... Creo que Jason estaba con Lizano. Después hay otro amigo que es piloto. Que va a graduar como piloto. Creo que eso es lo que conocemos, ¿no? Está Daisy. Están los dos hermanos. Grant, que está ya muerto. Y Riley, que es el que tenemos... Ah, yo he tratado por aquí, ¿no? Oh, Jason, qué agradable sorpresa. He preparado unas pirulas mientras estabas por ahí. Ah, sí, la chica ya está despierta. Pero tiene mucha fiebre. ¿Dónde andan las puñeteras? Ah, sí. Me las he acabado. Ya tengo las setas. Fabuloso. Dámelas. Necesito un par de minutos para preparar la medicina. Andaré a verla. Bueno, venga, vamos. Vamos a ver cómo está Daisy. A ver, Daisy. ¿Cómo andas? ¿Mueres? ¿Sobrevives? Hombre, entiendo que ya estando aquí iba a sobrevivir. ¿Cómo te sientes? Conseguiste oír. Imagina cómo me siento. Ese doctor es muy peculiar. Ah, bueno. Es inofensivo. De hecho, es un encanto. Me trajo hasta aquí. Me escapé de la caravana. Luego acabé desmayándome. El doctor me salvó. Menos mal que has oído. Sí. Todo esto es una mierda. Jason, ¿qué pasa? Gran leán. ¿Para? Daisy. No. De verdad, lo siento. ¿Pero eso es todo? Yo... ¿Qué es esto? ¿Estarás bien si me voy? Debo hablar con el doctor sobre los demás. Sí. ¿Seguro? Vete. Jason. Quien lo haya hecho. Quien haya matado a Grant. Merece morir. ¿Puedo hablar contigo? Claro, dime. Quiero agradecerte que las salvaras. Solo era mi deber. Mi hermano y tres amigos míos siguen desaparecidos. Cuando los encuentre, ¿puedo traerlos aquí? Imposible. No puedo permitirme tener aquí rehenes que vas. Sus hombres me compran material all the time. Entonces este es el sitio más seguro. No se les ocurrirá buscarlos aquí. Es cierto, doctor. Puede traer aquí a los demás. Si no, morirán. Agnes. ¿Cómo voy a negarte nada? Claro que pueden quedarse. Voy a necesitar una dosis doble. Para tranquilizarme. Estaré bien. Espera aquí, ¿vale? Voy a encontrar a los demás. Vale. Misión completada. Setas mágicas. Sí, sí, está bien. Gracias, Dennis. Tú lo has hecho posible. No yo. Es tu victoria. ¿Dónde están los demás? ¿Hay algún modo de buscarlos? ¿Cualquier cosa que me ayude? Mira, Jason. Los piratas usan una antena parabólica en el Medusa para comunicarse. Podrías entrar en la sala de radio y escuchar la señal. ¿Qué es el Medusa? Un barco que embarrancó hace poco. Repleto de piratas. Sigue la senda del guerrero, Jason. Entrena tu cuerpo y la mente lo seguirá. Con los Tatao lo conseguirás. La llamada del Medusa. Muy bien. Esa es la siguiente misión que tenemos. Disponible. Allí va. Allí va. ¿Esto es una planta negra, tío? ¿Qué es esto? Notas sobre la creación. Bueno, ahora veremos notas sobre la creación. No quiero mirar. ¿Qué es esto que hay aquí? ¿Es esto negro que se ve aquí en el mapa? Supone que es. ¿Esto aquí abajo? ¿Esto? Es como una zona cerrada, ¿no? Pero que parece que se puede... Son plantas, ¿no? Parece como si esto se pudiese quemar. Que pudiese ir por ahí, ¿no? Me da esa sensación, al menos. A ver, realizando progresos. ¿Qué pasa? Supone que es una zona de progreso en el menú del manual para ver las misiones completadas, orden de radio y puestos liberados, puntos de las próximas recompensas. ¿Vale? Viaje rápido, o sea, hacer un viaje rápido. Vamos a ver esto del manual, a ver. Ah, que podemos ir viendo las misiones. Creo. Lo que pasa es que no te deja elegir entre... No te deja abandonar una misión para empezar otra, ¿no? Creo. Creo, no sé. Eso es lo que parece. Vale. Tengo que ir al medusa. Vamos a abrir el menú. A ver dónde nos pilla esto más cerca. Mira, ¿se ven las zonas estas secundarias? Sí, esto es cargo de entrega. La misión que tenemos es aquí. De camino tenemos esto. Mira, prueba de los Rakyat. No sé qué es esto. Podríamos hacerlo. Hay un puesto de camino que también habría que quitarlo. Esto es una carrera. Todavía debe ser una carrera. Bueno, sea carrera o no. Yo voy a venirme aquí, a la aldea de Amanaki. Y creo que vamos a intentar hacer ese encargo que tenemos ahí al lado. Que es un tipo de encargo que no hemos hecho. Hemos hecho un encargo de caza. Hemos hecho un encargo de eliminar a un enemigo. Y ahora tenemos ese encargo que es una cruz esta de, pues... De ayudar, de... No sé. No sé qué habrá que hacer exactamente, pero... Vamos a intentar hacer esa misión. Trataba de ir a rescatar a alguien, a lo mejor. Podría ser. ¿Es en esa dirección, coches, por aquí? Por, no. No parece que haya. Voy a abrir el menú de creación porque creo que podemos hacer botiquines, ¿no? Sí, puedo hacer botiquines. Vamos a hacer un par de botiquines. Y vamos a ver si pillamos un cerdo de camino. A ver si encuentro algún cerdo. Bueno, de camino, ¿no? Sí, este está aquí ya. Sí, está aquí ya. Tío, aquí muerto. Es uno de los nuestros, ¿eh? Que está aquí, tío. Sí, está aquí, tío. Vamos, subo. ¿Cuál? Vale, entrega. Lleva los suministros médicos en este vehículo hasta la vengala señalizadora antes de que se abode el tiempo. Bueno, mira. ¿Cómo está? Vale, tengo 35 segundos para llegar a esto. ¿Sí? Ah, no, no, no. Que sigue, que sigue. Vale, vale, vale. Que tengo que seguir las bengalas. Bueno, ¿cómo se va esto, eh? Bueno, ¿cómo se va el quad de mierda, chaval? ¿Cómo se va el quad, tío? Vale, ahí está la última. Esta entrega. Sí, pero, madre mía, ¿cómo se va el quad, chaval? Precaución a vivo de conductor. No, 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 sí, completamente. Precaución total y absoluta. ¿Hola? ¿Lo tenemos aquí? No sé, lo que tengamos me lo llevo. ¿Eso azul que aparece es un chaleco o qué? Podría ser, eh. Tengo un par de puntos. Muerte desde arriba. A ver, ¿dónde está la eliminación? La eliminación la pusimos aquí. Y el de hierro. Se deduce el daño sufrido por explosiones en un 50%. Preparación física gana una unidad más de salud. La barra de salud parcialmente perdida se regenera un 50% más de prisa. Se regenerarán, perdón. Pues vamos a ver, ¿y por aquí? Esconde los cuerpos rápidamente tras una eliminación normal. Eso es interesante. Soy el doble de objeto de las plantas. Esa, ¿no? Y nadar más rápido. Por aquí, tirador. Efecto de la higienillas dura 25% más. Estabilizar la mira. Muerte desde arriba. Esto de las eliminaciones es un tema que me mola bastante. Vamos a hacer esta. Una eliminación desde arriba. Completa más misiones para desbloquear estabilidad. Ah, vale. Tenemos que completar más misiones, ¿vale? No puedo hacer. De momento más mejoras por aquí. Entonces vamos a poner una unidad más de salud, ¿vale? Para tener más salud. Un auxilio mejorado. Sin medicina, mantén triángulo para realizar una cuerda de primeros auxilios. Y recupera dos unidades de salud. Este es interesante. Este es interesante. Porque no siempre vamos a llevar botiquines. Y vamos a poder recuperar dos unidades de salud con eso. Ahora mismo solo recuperamos una. ¿Vis? Ahora mismo tenemos tres unidades de salud. Con esa recuperación solo recuperábamos... Con la cura normal, sin botiquines. Solo recuperábamos... Una. Solo recuperábamos una de las unidades. Con esa habilidad podríamos recuperar hasta dos. Ya, pues... Está bastante mejor. Dos de esta planta me las voy a llevar. No sé si esto me cuenta dentro de los recursos que llevo. Voy a llevar. Tengo por aquí un tenedor. Son chamarillas hermosas. Vale. Aquí tenemos... Una prueba de los Rakiat. Lo hacemos, ok. El escondite. Mata tantos enemigos como puedas con las armas proporcionadas. Recompensas. Consigue 175 puntos para obtener 250 dólares. 250 puntos para 400 de experiencia. O 325 puntos para obtener 500 dólares. Vale. Rakiat. Muerte de asaltante, defensor. Vale. Ahí tienen las puntuaciones. Bonificación de tiempo. 10 segundos. 25 puntos por muerte con sigilo. Vale. Madre mía, la puntería. Vale. Creo que eso tengo que ir un poco aquí a toda. Hostia. Es al otro. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Voy a intentar hacerle en sigilo. Vale, eso de sigilo ha tenido poco. Eso de sigilo ha tenido poco. Vale. No puedo coger armas de suelo. He intentado. Vale, me va a matar, ¿no? Sí, me ha matado. Me ha matado, me ha matado. Llevaba 120 puntos. Me ha matado porque no termina de recargar el arma, tío. Tarda mucho en recarrear. Tiro la cabeza, suma más puntos. Eliminación también. Vale. ¿Puedes morir, por favor? Venga, ahí está. Eliminación desde arriba, perfecto. Es lo que he intentado y ha salido bien. Venga, a tu casa. Vale. Vamos, ahí está la eliminación. Fuera, recarga. Venga, adiós. Eliminación, que suma más puntos. Vale. Uf, casi me mata, eh. Casi me mata. Me lo había tirado a toda hostia para intentar hacerlo en eliminación. Por favor, por favor. Eh, acuérdate. ¿Lo he visto en serio, tío? Quería hacerle... A veces era una apuntación de mierda. A este lo voy a matar bien, pero... 195 solo. He hecho una apuntación de mierda. Pero de momento se va a quedar con esa apuntación, la verdad. Supongo que esto... Si quiero conseguir el platino... Que... Sí. Pues habrá que... Habrá que hacerlo con una mejor apuntación que esta que yo acabo de conseguir. Habrá que hacerlo con una mejor apuntación que esta que yo acabo de hacer con una mejor apuntación que esta que yo acabo de hacer con una mejor apuntación que esta que yo acabo de hacer con una mejor apuntación que esta que yo acabo de hacer con una mejor apuntación que esta que yo acabo de hacer con una mejor apuntación que esta que yo acabo de hacer con una mejor apuntación que esta que yo acabo de hacer con una mejor apuntación que esta que yo acabo de hacer con una mejor apuntación que esta que yo acabo de hacer con una mejor apuntación que esta que yo acabo de hacer con una mejor apuntación que esta que yo acabo de hacer con una mejor apuntación que esta que yo acabo de hacer con una mejor apuntación que esta que yo acabo de hacer con una mejor apuntación que esta que yo acabo de hacer con una mejor apuntación que esta que yo acabo de hacer con una mejor apuntación que